Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Regatas TV. Muy bien, ahora sí, entonces damos inicio a este nuevo programa de Regatas TV, el programa institucional que tiene el Club de Regatas Corrientes, el mejor club de toda la región, el único con un programa de televisión, y bueno, para arrancar, como siempre, vamos a presentar al equipo que compone este maravilloso programa, quien les habla, Gastón Balsanjea, como hoy allí detrás de cámara, está el señor Diego Pucho López, y como siempre aquí a mi derecha, María Celeste Núñez Camelino. Gracias Gastón, es el placer de acompañarte en una nueva emisión de Regatas TV, disfrutando de la maravillosa jornada aquí en Corrientes, con una maravillosa vista aquí en el playón de Regatas Corrientes, hoy disfrutando de para mí el mejor jardín, jardín con manos que tienen nombre, porque este jardín, obviamente que todos sabemos de quién es, y los que están del otro lado los invito a dejar en los comentarios incluso del programa, a ver si adivinan de quién es y quién ha hecho que este jardín del Club de Regatas Corrientes luzca tan lindo. Bueno, un nombre muy particular, ¿no? El de este señor, vamos a, vamos, está bueno, me gustó la idea de dejar la consigna ahí, la gente se puede copar, a ver, escribir en los comentarios el nombre de este jardín, quién es el hombre que trabaja, ¿no? Aquí. Pero bueno, dejé para lo último lo más importante, porque le vamos a mandar un saludo muy grande al compañero, a nuestro amigo Joel Abdullah, que la semana pasada estuvo, ¿no? En este programa, ha sido una especie de reemplazo de Celeste que no pudo estar, pero bueno, Joel, ¿qué pasó a mejor vida, podríamos decir? No, bueno, Joel, que bueno, se casó, le mandamos un abrazo muy grande, un saludo muy especial, Joel, todos los éxitos en esta nueva etapa, para, por supuesto, ¿no? Para Joel y para Paula. Así es, Gastón, me sumo, obviamente, con las felicitaciones, mis mayores deseos para ellos, para que sea con mucho futuro y, obviamente, desde acá vamos a estar acompañándolos, acompañándolos, lo acompañamos a la distancia, estuvimos ahí porque lo transmitió en vivo, hoy por hoy, por la pandemia, no se puede acceder, así que estuvimos acompañándolos desde esa vida, así que Joel y Paula, felicidades. Bueno, y ahora para arrancar de lleno ya con el programa, con las noticias, con la actualidad, con la información, con todo, vamos a meternos a hablar de él, sí, de Paolo Quintero, que por onceavo, temporada consecutiva, renovó aquí con la institución del Parque Mitre, va a jugar una edición más a sus 42 años, el ídolo que tiene el club de regatas y lo desafiamos justamente a este juego, ¿no? con el que ya habíamos estado con Juan Pablo Arengo, lo desafiamos y vamos a ver la primera parte del desafío con Paolo Quinteros. Bueno, estamos hoy aquí acompañados, bueno, ¿no?, del ídolo del club de regatas corrientes, vamos a hablar con Paolo Quinteros y además, bueno, tenemos el desafío, este desafío que ya habíamos empezado con Juan Pablo Arengo, bueno, en esta oportunidad se sumó, el gran capitán, Paolo, bienvenido, bueno, y muchísimas gracias, ¿no?, nuevamente por darnos tu tiempo acá y regalarnos un poquito, ¿no?, de tu magia en esta oportunidad. ¿Qué tal, Gastón? Muchas gracias, gracias por la invitación y, bueno, vamos a tratar de superar el desafío, ¿no? Sí, sí, bueno, les comentaba, no es fácil, Juan Pablo ya estuvo, estuvimos cero de seis, ninguno de los dos metió, bueno, esperemos romper el cero en esta oportunidad. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, esto no es lo mismo que tirar al aro, pero, bueno, se trata de empocar, así que, bueno, tenemos posibilidades. Vale, Paolo, bueno, son tres tiros, antes de comenzar el desafío, bueno, preguntarte también, vamos a charlar un poquito, bueno, renovaste onceava temporada ya aquí, va a ser en el club de regatas y se viene además una temporada nuevamente con un desafío internacional, bueno, ¿qué expectativas hay? Sí, sí, bueno, por suerte vamos a continuar una temporada más, o sea, son tantas que a veces perdés la cuenta, ¿no? Pero, bueno, eso es lo lindo, lo que yo más rescato de regatas, de la institución, que siempre ha querido que yo esté dentro de sus planteles, siempre ha hecho el esfuerzo y, bueno, eso para mí es muy valorable, ¿no? Bueno, regatas en segunda casa, corrientes en lo mismo, me siento muy cómodo, estoy muy bien y, bueno, cuando uno logra eso, es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Es así, es así. Vamos a empezar, te voy a elegir, ¿tiro primero, segundo? Primero. Pasemos uno y uno. Como en los torneos de triplo, siempre me gusta tirar primero. Bueno, campeón del torneo de triplo. Así te paso la presión a vos. A ver, vamos al primer tiro. Bueno, a ver. No, no, ya no va. Torcido, ¿no? Sí. Voy con el primero, a ver si rompemos el cero. Me tiene ventaja, porque ya viene tirando con el otro, ya le tiene la mano. Pablo, esto es... Aparte, las pelotas están desinfladas. Es la mafia. No tiene la presión que tiene que tener. No, está, bueno, hay que meter el show un poco, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, primer tiro. Muy bien, muy bien. Bien, eh, bien. Recordemos que estamos jugando por un cero kilómetro. No, bueno, Pablo. Me hubiese avisado antes, capaz que tiraba mejor. Bueno, ¿te imaginaste alguna vez estar once temporadas consecutivas en un mismo club, en un mismo lugar? No, 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 no. Impensado. Lo máximo que he estado fueron cuatro años en Zaragoza, en España. Y acá en Argentina, en Boca, tres años, ¿no? Pero no, no, nunca, nunca se me había pasado por la cabeza estar tanto tiempo. Pero, como te decía anteriormente, ¿no? No, no, no. No, no, donde... Yo soy de esas personas que donde logras sentirse cómodo, estar bien, sentirse feliz, trata de quedarse en ese lugar, ¿no? No, 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 no me gusta ir yendo de un lado a otro. Trato siempre de buscar eso y una vez que la encuentro, ¿por qué la voy a soltar, no? Es así. Bueno, y vos, además, naciste en Colón, ahorita también, ¿no? De un río, bueno, acá en Corrientes. Me imagino, te sentís identificado un poco con lo que refleja, ¿no? El río Paraná y demás. Sin duda, sin duda. Yo también vengo de una ciudad que tiene río, el río Uruguay, lo cual me gusta muchísimo. Corrientes, siempre dije, o Colón tiene mucho parecido a Corrientes en otras dimensiones, pero, bueno, el hecho de tener río, tener playas, de ser una ciudad tranquila, obviamente que eso a mí me gusta mucho y por eso la elijo siempre, ¿no? Y además también, ¿no? Por ahí Corrientes y los entrerrianos muy parecidos, muchos estilos, carnaval también, ¿no? En las dos provincias es muy fuerte. No sé si es de tu gusto, pero son, quiero decir que tienen mucha relación, ¿no? Sí, 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 la verdad que, por eso digo, se asemejan mucho. La verdad que es muy lindo, muy lindos son los carnavales de ambas provincias, ¿no? Y, bueno, son distintas situaciones, distintas cosas que uno puede vivir, que puede presenciar y disfrutarlas, ¿no? Bueno, Paolo, vamos con el segundo tiro. ¿Querés seguir vos? Claro, bueno, así le traspaso la presión a Paolo. Que, bueno, después de tanto que, viste, no creo que esto signifique mucha presión, pero... No, le agarré. Le agarré de dos, le digo a... Que cambio, que contraten a Gatón y me saquen a mí. Le agarré el desnivel, ¿viste? Porque es importante jugar ahí. Sí, en serio, hay que, sí. A ver, va Paolo, ¿eh? El segundo tiro, ¿esta va mejor? No, no, pero... Ahí el viento también se... Sí, juega, tiene su... Sí, sí, juega su papel importante el viento. Juega su papel, es un juego estratégico, hay que pensar todo, ¿no? El piso, la pelotita desinflada. Sí, no, 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 no. Tiene su lógica. Cuando venimos perdiendo siempre buscamos una excusa, así que... Sí, sí, tal cual, tal cual. El sol, me candela mucho el sol de este lado, a mí me candela mucho. Bueno, Paolo. Siguiendo con las novedades en Regatas TV, uno de los espacios que tiene muchas novedades, sin duda, es el gimnasio de musculación. Allí estuvimos recorriendo los arreglos que se realizaron y dialogamos con el coordinador de deportes de la institución, con Jorge Espósito. Vamos a ver la nota. Bueno, venimos hoy hasta el gimnasio de musculación aquí del Club de Regatas Corrientes, este lugar emblemático ya en la institución del Parque Mitre, porque hay novedades aquí en el gimnasio, pero para hablar de eso está el profe Jorge Espósito, director de deporte en la institución. Estamos aquí justamente con Jorge Espósito para hablar un poco de estas mejoras que se realizaron en el gimnasio, para el disfrute de la comodidad de todos los socios. Sí, bueno, como siempre, el gimnasio para nosotros es un lugar importante para el socio, para lo que le brinda una atención a todos los beneficios que tenemos acá en el club. Así que esta vez se alfombró la mayor parte del gimnasio, 300 metros cuadrados. Como verán, está hermoso para el disfrute, como decís vos, de todos los socios y para que haya también una mejor orden, mejor higiene, mejor ordenamiento de todos los aparatos que hoy contamos con aparatos que no tenemos que envidiar a ninguno, a ningún gimnasio, porque acá tenemos todo también. Así que, bueno, esto es otra etapa más de la institución que cumple con el socio y mejorando uno de los lugares más concurridos que tiene el gimnasio y el Club de Regatas. Así que hay que disfrutarlo y invitarle a todos los socios a que asistan y que vean la calidad del gimnasio y el servicio que tenemos. Es así, profe. No, el gimnasio verdaderamente es uno de los lugares más concurridos de la institución. Desde que abre a las 7 y media de la mañana hasta las 23 horario que cierra, todo el día se van a encontrar a los socios aquí entrenando con los profesores, obviamente. Y, bueno, en este caso se pudo alfombrar con este césped sintético. La verdad que queda muy lindo estéticamente y también es muy cómodo para los entrenamientos, sobre todo ahora que se hace mucho entrenamiento funcional, se utiliza mucho, ¿no? Lo que es el impacto con el piso y demás viene muy bien. Sí, es lo que nos faltaba porque este gimnasio se inauguró en el año 2000 y, bueno, faltaba este sector, el sector máquina, donde embellecer un poquito más y para que también el socio, como decís vos, se encuentre motivado, con muchas ganas de venir y embellecer este sector. Aparte, por una seguridad también de las máquinas, tiene mayor firmeza y lo que más importante es la higiene, que ahora es más abundante y también con todo el protocolo COVID que nosotros implementamos acá en la institución. Y, bueno, tratamos de que el socio día a día esté más contento y pasarla mejor en esta etapa, ¿no? Que es una etapa durísima para todo y que lo disfruten. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Y, bueno, ¿no? A seguir metiéndole que seguramente falta menos, ¿no? Para superar esto. Sí, ojalá, ojalá, como decís vos, Gastón, que esto falte menos y podamos encontrarnos con toda la familia regatense. Bueno, y ahora es momento de ver lo que tiene el Club de Regatas para ofrecer a toda la gente, a sus socios y también a los fanáticos, porque vamos a ir a la tienda, pero más precisamente Celeste y Pucho fueron justamente a la tienda Fantasma para contarles todo lo que se viene para esta temporada invernal. Así que acompáñennos para ver la tienda Fantasma. Espectacular toma que hace Pucho de los buzos, que es una de las novedades que tenemos para contarte. Estamos en la tienda Fantasma. Ya te habíamos adelantado que eso era lo que había llegado, pero ahora tenemos más novedades porque mucha gente empezó a preguntar y dijo, ¿y la parte de abajo qué? ¿Qué vamos a salir solamente con buzo y shortcito? No señora, no señor. ¿Por qué? Porque llegaron los pantalones en dos colores nuevamente, combinan espectacularmente con los buzos y eso es lo primero que les voy a mostrar. Agarro por aquí. Ideal, ideal, la verdad. Muy, pero muy lindo. Tiene acá la estampa. Y les voy a mostrar un detalle que es acá abajo, si lo pueden notar. Muy buen detalle. Esto es todo de la marca 2Sport. Como les dije, vienen en dos colores, gris y en negro. Estos son los dos tonos que tenemos para ofrecerte en este momento en la tienda Fantasma. Y acuérdense, pasen porque se agotan muy rápido. Los pantalones se agotan, así que yo que estaba, que ustedes que están del otro lado, los aprovecharía. Y como ya les dije, están los buzos en los dos tonos también. El que más salió, me comentaba el Cita, es el del CRC. Creo que es el más elegido. Muy lindo, la verdad. Un tono muy lindo. Ideal. El Pucho dice que hace mucha facha por todos lados con el buzo, porque él se lo llevó. Pero además, tenemos más novedades ideales para aprovechar en esta época de invierno. Que tienen que ver con las mangas largas, las camisetas, que también vinieron en dos tonos. Gris y negro. Y con este detalle espectacular. Ahí lo toma Pucho. Muy, pero muy lindas. Regatas, regatas a todos lados. Yéndote uniformado, como decimos nosotros, es un estilo que se comparte. ¿Sí? Recordá, estas son algunas de las novedades que tenemos en este momento en la Tienda Fantasma. También están saliendo muy rápido, así que yo que ustedes no me la pierdo. Y vengo aquí a la Tienda Fantasma en el Estadio José Jorge Conte a aprovechar estas oportunidades que tenemos ideales para el invierno. Además, la gran novedad es que volvieron a ingresar las camperas rompevientos. Ahí la está mostrando Puchito. Las camperas rompevientos volvieron a entrar en todos los talleres, así que las pueden conseguir aquí en la Tienda Fantasma. Y también tenemos obviamente las novedades para los días más de frío todavía, que tienen que ver con las camisetas térmicas, que ya les habíamos mostrado, que vienen en dos tonos. Esa es otra de las cosas que salió mucho también esta semana. Gentileza de Asatlantics Sport. Esa es otra de las marcas que nos acompañan junto a Two Sports Corrientes. Nosotros aquí uniformados y listos para este invierno que estamos atravesando con muchas novedades en la Tienda Fantasma. Pero además seguimos teniendo muchas opciones más. Por ejemplo, ahora pasó el Día del Amigo y vos todavía no hiciste un regalo. Bueno, esta es tu oportunidad, pasar por la Tienda Fantasma. Porque además de todas las novedades de invierno, seguimos teniendo obviamente muy, pero muy lindas remeras. Acá las voy a mostrar para que Puchito no se enloquezcan las mismas remeras de siempre. Y además tenemos todavía la oportunidad de las camisetas de la temporada anterior. Estamos con las dos opciones, tanto la que se usa de titular y la que se usa en condición de visitante de la blanca, que es una de las más elegidas. También tenemos remeras mangas cortas en muchos tonos y colores. Y atención porque estas son ideales para venir al gym del Club de Regatas Corrientes. Muy bien uniformados, también de Chubesport Corrientes. Muchas novedades en la Tienda Fantasma. Pronto también vamos a tener más novedades en cuanto a los más chicos. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y obviamente al programa porque por ahí te vamos a contar todas las novedades. Yo que ustedes no me lo pierdo, acérquense aquí al José Jorge Conte. Recuerden que no hace falta que sean socios del club para ingresar y ver lo que tiene y poder adquirir los productos que tenemos en la Tienda Fantasma. Los esperamos a todos y muchas gracias. Otra de las grandes noticias que tuvimos esta semana que pasó fue que Corrientes va a volver a recibir a un torneo internacional de básquetbol. Estamos hablando de la Liga Sudamericana de Básquetbol porque justamente se confirmó que Regatas será uno de los tres representantes argentinos en esta edición. Que se estará en disputa obviamente la Copa Horacio Muratore. Nosotros vamos a estar presentes y la novedad más saliente es que Corrientes será sede de uno de los cuadrangulares. Justamente el cuadrangular que abrirá la Liga Sudamericana. Así que nosotros estuvimos dialogando con el gerente de la institución, con Daniel Balsangiacomo, que nos contó cómo se prepara Regatas para recibir a la Liga Sudamericana. Bueno, estamos con el gerente del club de Regatas Corrientes, Daniel Balsangiacomo, porque esta semana se confirmó una gran novedad para el club de Regatas Corrientes y para la ciudad sobre todo. Así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, Dani, se confirmó finalmente que Regatas va a ser uno de los representantes argentinos en la Liga Sudamericana de Básquetbol. Pero además la novedad que vamos a ser organizador de uno de los cuadrangulares, el cuadrangulara. Me imagino que la alegría de volver a respirar básquetbol internacional. Hola, sí, buenas noches. Sí, como decías, se confirmó la presencia del club de Regatas para jugar nuevamente la Liga Sudamericana, la Liga Internacional. Y bueno, tuvimos la suerte de visitar y ser el único equipo argentino de los tres que hay de poder jugar en nuestra cancha, volver al estadio. Y creemos con la chance de que contemos con público nuevamente. Así que bueno, una fiesta para toda la ciudad y para el deporte en general. Bueno, una vez que lo anunciamos, sí, justamente la gente lo que más decía es ojalá que se pueda vivir con público. Pero bueno, es la idea, ¿no? Que por lo menos con un público limitado, pero que la gente pueda volver a disfrutar del básquet internacional. Sí, sí. O sea, hoy por hoy, FIBA, digamos, ya permite hasta el máximo de 70% de espectadores en las canchas y que, bueno, esperemos también que la ciudad esté un poco más aliviada del virus y la gente pueda venir. Yo creo que va a ser un cuadrangular de primer nivel, ya que viene un equipo brasilero como Eva Urú, que sabemos que se preparó para ganar la Liga Brasilera. Después un equipo Uruguay, que en el torneo anterior, en la serie regular, salió en el segundo puesto. Y después, como siempre, el equipo de Paraguay, que pone todos los extranjeros que pueden tener, hasta cuatro pueden tener ellos. Así que, bueno, seremos los anfitriones y vamos a tratar de pasar a la siguiente ronda, que es el objetivo de jugar a una semifinal y luego, obviamente, el Final Four. Bueno, Regatas campeón en dos oportunidades, así que, obviamente, que los jugadores que van a estar parados a disposición de Gabriel Piccato tienen también esa responsabilidad de que Regatas vuelva a ser protagonista, ¿no? Claro, sí. Nosotros, como decía vos, fuimos dos veces campeón y, bueno, queremos tener el tercer título. Vamos a apostar a toda esa Liga Sudamericana y que la gente quede tranquila, que vamos a tener un buen equipo para poder lograrlo. Bueno, y algo no menor, que nosotros lo remarcamos, es que Regatas es el último campeón argentino en haber conquistado la Liga Sudamericana, porque después fue toda hegemonía brasileña, a pesar de que hubo un campeón venezolano, pero eso también es no menos importante. Claro, sí, ¿no? Como decías, fuimos los últimos campeones representando a Argentina. Después, bueno, hubieron equipos que participaron, lo pudieron lograr. Así que, bueno, es el año que vamos a intentar ganar todo de vuelta, como lo hicimos en temporada anteriores y, bueno, ojalá se dé. Bueno, y hablando justamente del plantel competitivo, también se dio la confirmación de la continuidad de nuestro capitán, el ídolo eterno de Pablo Quinteros. Sí, logramos esta semana poder, bueno, charlar con él y llegar a un acuerdo rápido, obviamente. Como bien dice Paolo, él se siente un correntino más, se siente regatense al máximo, así que, bueno, él también se quiere despedir campeón con todos los logros. Así que, bueno, esperemos que así sea y sabemos que, obviamente, Paolo es un jugador de primer nivel, no tiene nada que demostrar y se está preparando para eso. Bueno, Dani, muchas gracias y, bueno, esperando octubre con ansias, ¿no? Así es, bueno, ojalá que sí, igualmente la liga estará empezando unos días antes. El equipo, el mes que viene ya, falta poco para que empiecen a entrenar, así que, sí, a prepararnos con todo para que salga lo mejor posible esta liga. Vamos llevando al cierre de este programa, pero antes vamos a ver quién ganó el desafío entre Paolo Quinteros y, en este caso, mi compañero Gastón Balsajía, como, vamos a ver en qué manos de quién quedó este duelo. Bueno, Paolo, se viene una nueva temporada y ya se empieza a hablar un poco de volver, ¿no?, al clásico local y visitante, que, bueno, desafortunadamente la temporada pasada no lo puedo tener. También, bueno, la esperanza de que la gente pueda volver también a la cancha, ¿no?, es algo que se extraña, me imagino. Ustedes no sé cómo lo sienten dentro de la cancha. Sin duda, sin duda que estamos deseosos de que, bueno, la próxima temporada o la que se viene pueda ser con público o al menos de local y visitante, que podamos, bueno, cada equipo pueda jugar en su casa, ¿no? Se viene un año lindo, con muchas competencias, muchos desafíos y, bueno, y estamos con muchas ganas de que llegue la hora de comenzar y poder prepararnos para ir por esos objetivos, ¿no? Seguramente. Y, bueno, por eso también Gabriel Picato, ¿no?, nuevo entrenador. Vos ya lo conocés a Gabriel hace mucho, pero, bueno, me imagino que eso también te genera algo, volver con un entrenador que ya conocías te genera algo nuevo, ¿no? Sin duda, sin duda, me genera mucha alegría. Sabemos que cuando estuvimos juntos creo que logramos cosas importantes. Llegamos a una final, logramos ganar la conferencia norte en ese momento, llegar a un final for y, bueno, obviamente que me gusta afrontar los desafíos con él y, bueno, y ese es nuestro objetivo, ¿no?, llevar a regatas a los lugares que se merece estar, ¿no?, que siempre ha estado. Así que, bueno, contento, muy contento de poder tenerlo como entrenador y de que, bueno, podamos tener un equipo competitivo y afrontar la situación. Es así y, bueno, en base a eso, si bien, todavía es bastante prematuro, ¿no?, la nueva edición que se va a venir. ¿Cómo vas viendo el armado del equipo? Bueno, muchas renovaciones, también se mantiene la base por ahí un poco. Sí, bueno, eso es importantísimo, ¿no?, mantener una base siempre en un equipo es muy importante, se ganan tiempos, se ganan un montón de otras cosas que a veces cuando hay jugadores de distintos lados, jugadores nuevos, lleva un periodo de adaptación, un proceso un poco más largo. Pero, bueno, veo que el armado del equipo está muy bien, se está haciendo un equipo muy competitivo y, bueno, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, sacándote un poco de regatas, Pablo, bueno, hace poco estuviste en el Juego de la Estrella, tres veces campeón ya, tricampeón del torneo de triples y, bueno, me comentabas el otro día, vas por la hazaña también de romper el récord, ser el, tener cuatro, ¿no?, campeonatos en la próxima edición. Sí, sí, bueno, la verdad que tuve la suerte de poder estar en una edición más del Juego de las Estrellas, un momento muy lindo, un momento único que el jugador puede disfrutar, puede distenderse, pasarla bien y, bueno, en este caso me tocó competir nuevamente en triples, ya había ganado dos anteriormente y, bueno, quería entrar al club de los que habían ganado tres veces y, bueno, y ahora vamos por el cuarto, por el cuarto porque tenemos que defender el título, ¿no? Qué bien, Pablo, esa es la mentalidad de la ganadora, ¿no?, hay que mantener, hay que mantener, ¿no?, donde uno está y, bueno, estaba viendo los archivos también cuando ganaste, creo que fue 2002, 2003, aproximadamente, que ganaste en Carlos Paz, al Pichi Campana, te pregunto, ¿la presión parecida a jugar contra el Pichi? Y ahora sí, ahora sí, ahora que metiste. Además estabas de visitante porque vi a la gente, eran córdodas, todo el mundo Pichi, Pichi. Sí, sí, la verdad que fue mi primer juego de las estrellas, mi primero o segundo juego de las estrellas, creo, y llegar a la final y encima con Pichi, no solamente porque estaba en Córdoba, todos sabemos la trayectoria de Pichi, todo lo que ha logrado en la Liga Nacional y, bueno, la verdad que fue en su momento, fue una presión muy grande, muy grande, de hecho me preguntaron si quería tirar primero o segundo y dije, le tiró primero porque me quiero sacar. La presión. Sí, la presión de encima y, bueno, nada, por suerte pude ganar y la verdad que disfruté mucho y la pasé muy bien. Y además en esta edición estuviste en la final con Nicolás Romano y veía por ahí en las redes sociales, por ejemplo, el paraguayo Javier Martínez, ¿no? Estuvo pendiente, ¿no? A la final, alentando, creo que alentó por Nicolás, pero mal a él. Sí, bueno. Alentó por, viste que siempre vas con el abajo. Sí, sí, él, bueno, un crack Javier, he visto esa, lo he visto, la apuesta que hizo y que, bueno, hinchaba por Nico. Nico, un excelente jugador, la verdad que yo tuve la oportunidad de jugar con él y jugar en contra de él, un excelente profesional, un competidor. Cuando hizo la primera rueda, sabía que no le iba a tener nada fácil, pero bueno, la verdad que pasamos muy bien los dos, disfrutamos, competimos y, bueno, me tocó ganar a mí, ¿no? Y, bueno, yo creo que, Javier, te equivocaste, te equivocaste, lamento decirte ahora, pero ya cuando, en ese momento, ya sabía que tenía muy poca chance Nico. Así que, bueno, nada. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo muy grande a Javier. La verdad que a veces se lo extraña mucho, un excelente persona, excelente jugador, gran capitán también. Así que, bueno, nada, un abrazo, Javier. Vamos, vale doble, este último, entonces, cambio de regla acá sobre la marcha, pero hay que pintarle, viste, como mejor hace ella, hay que ponerle el colorcito. Este tiene algo, pero bueno, vamos a tratar, como en el Golfo, vamos a marcarla, vamos a... ¿Querés que está tocada por la magia? No, 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 no. Vamos con el primero, entonces, vale doble este tiro. Corta. Me quedé cortina, che. El viento justo pasó una ráfaga. Estoy pensando, porque hoy la tiré... Un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, vamos a tratar de tirarla al medio, a ver. Al medio, a ver, va Paola, entonces. El viento igual, el viento está cruzado, está... Va para allá, viento sur. No. Salvo que pique... ¡Uy! Dije, salvo que pique, qué cerquita estuvo. Viste que hay que calcular, porque el pique es traicionero. Exacto, porque cuando la vi salir, dije, no, no, no va, pero después se corrigió. Además, fíjate que ahí el canasto tiene una bolladura, te jugó en contra. Sí, yo creo que eso... Te jugó en contra porque pegó de ese lado. Así que, bueno, Paolo, la verdad que muchísimas gracias por el desafío, por sumarte, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Y, bueno, por último, pedirte un mensaje para toda la gente acá a cámara, un mensaje para toda la gente regatense, que, bueno, felices y contentos, por supuesto, de tenerte una temporada más aquí en tu casa ya prácticamente. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. No te voy a felicitar, porque creo que tuviste suerte. Bueno, muchas gracias por la nota, por la invitación, por el desafío. Y, bueno, y nada, a toda la gente regata, que se siga ilusionando como todos los años con el equipo, que tenga fe, esperanza de que este equipo va a dejarlo todo dentro de la cancha, porque tiene muchas ganas, mucha ambición de, como siempre digo, ¿no?, de poner a regatas en el lugar que se merece estar. Vamos a emplearnos siempre al 100% y vamos a dejarlo todo para dar lo mejor para el equipo y para que regata vuelva a llegar a una final o vuelva a tener otro título. Es así, Paolo, así que, bueno, te voy a pedir, por favor, que no te enojes, pero voy a poner mis redes sociales en todos lados, que le gané en algo a Pablo Quintero. Espero que no te enojes. No, 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 para nada, no, para nada. Uno tiene que aprender a ganar y a perder también. Así es, Paolo, así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, una temporada más acá en nuestra casa. Seguramente más adelante vamos a estar hablando nuevamente para el programa. Vamos a tener tiempo de sobra para seguir charlando y, bueno, muchas gracias y ojalá y todos acá como uno lo planea, ¿no? Gracias a toda la gente. La verdad que es un duelo muy duro, muy parejo, pero, bueno, nos dejamos todo en la cancha. Le gané a Paolo Quintero, señores, sí, señores. Gran desafío, la verdad que, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Paolo que se prestó para este juego. Anteriormente fue un amargo 0 a 0 con el Potri, con Juan Pablo Arengo. Bueno, en esta oportunidad pudimos romper el 0. Desgraciadamente no fue Paolo, ¿no? Creo que encontramos un escenario específico que podremos repetirlo y lo más importante es que estuvimos bien representados. El departamento de prensa estuvo bien representado, ganamos y eso es lo importante. Así que, bueno, siguió todas mis indicaciones. Le dije, Gastón, tirá para acá un poquito acá y la verdad resultó. Así que, felicitaciones, Gastón. Gracias, Celeste. Un juego muy estratégico. Hay que pensarlo. No es solamente tirar, ¿no? Esto tiene todo una estrategia, una lógica por detrás. Hay que planear todo, ¿no? Una estrategia de juego. Pero, bueno, lo dejamos todo. Igual me encantó el mensaje de cierre de Paolo porque, obviamente, que lo importante no es solamente ganar o perder, sino, obviamente, divertirse y él se prestó para esto. Así que, genial, Paolo. Y, bueno, Gastón dice que ya puso en el currículum, le gané a Paolo Quintero. Así que, bueno, gente, llegamos al cierre de esta nueva edición de Regatas TV, pero, como siempre, antes vamos a recordar, ¿no? Las vías de comunicación. Así es, Gastón. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver los días domingos a las 21 horas en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, activan la campanita para recibir todas las notificaciones del material que compartimos a diario con ustedes y, obviamente, de las transmisiones en vivo. Y recuerden que estamos en Twitter, Facebook e Instagram y todas las novedades del club en www.crc.org.ar Así es, Celeste. Así que, bueno, saludo nuevamente grande para Joel Audula y para su señora Paula. Y, bueno, saludo para toda la gente que se suma al programa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!